El día de hoy que arrancamos con los trabajos para construir juntos lo que es una agenda común. Hoy en día el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal estamos caminando juntos. El gobernador nos pidió que programáramos una serie de foros para precisamente de ahí sacar, consensar y avalar lo que es una agenda común que es muy importante para el Estado y para el municipio. Porque de ahí vamos a construir qué es lo que queremos para Puerto Vallarta. Nos dicen muchos y nos cuestionan mucho, bueno es que ya sabemos lo que queremos, ya sabemos qué es lo que le hace falta, ya sabemos de la problemática de Puerto Vallarta, pero hoy lo estamos avalando, hoy lo estamos consensando, hoy a través de estos foros lo estamos haciendo una agenda común que va a ser oficial y que vamos a caminar juntos el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Como su representante aquí en Puerto Vallarta, Sergio, nos ha encargado que hagamos este tipo de trabajos y el gobernador, el maestro Aristóteles Sandoval va a venir una vez que tengamos todos los resultados, anunciar que vamos a trabajar juntos, anunciar que vamos con una agenda común, anunciar que el municipio de Puerto Vallarta, el Estado de Jalisco, estamos juntos, unidos. El primero de los puntos al que más menciones tuvo, con el casi 30% fue el tema de la basura, vamos a desglosar cada uno de los temas, ahorita y posteriormente. El segundo tema al que más menciones tuvo fue el tema de la movilidad. Después el tema de la iluminación, prácticamente empatados. Después tenemos el tema de la pérdida de vocacionamiento y finalmente el tema de la seguridad. Los cinco principales puntos que nos están diciendo que tenemos que concentrarnos en trabajar. Vamos a ver cada uno de estos puntos cómo se desarrolla. El primero hablando de la basura, casi el 60% nos está diciendo que hay un problema serio en la frecuencia de la recolección y en los horarios de la misma. El segundo tema fue el tema de la movilidad, donde casi el 65% se lo lleva el tema de los taxis. Luego en el tema de la iluminación, pues nos vamos a un 70%, 80% hablando de las zonas oscuras. Ahí creo que está muy claro un trabajo que debemos de realizar. Pero mientras haya corrupción, mientras haya ilegalidad en la administración pública, no va a haber dinero que alcance. Porque está el asunto de la basura, sabemos que ha habido concesiones y negocios particulares de la basura. Y así nos podremos ir desglosando todo. Y yo creo que uno de los temas principales pues era la legalidad. Por ejemplo, una corrupción, mientras sigue existiendo corrupción y comprando cosas a doble precio y habiendo instalaciones de sistemas de riego que no funcionaron y que se fueron millones de pesos, pues son las danzas de los millones y no alcanzan.